Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero parar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven para acá, ven para acá No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Boy, 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 boy